Creo que lo que está pasando ahora no es solo una crisis, viene acompañada de algo más, viene acompañada de un cambio bastante fuerte y estas son las malas noticias quizá, que viene algo gordo, pero las buenas noticias es que todos estos cambios, estas crisis, vienen acompañadas de bastantes oportunidades y esto no es un tópico, es porque lo creo de verdad. Y en este vídeo pues quería mencionar algunas de ellas, voy a comentar 7 ideas de negocio que puedes empezar incluso cuando acabe el vídeo, puedes empezar a maquinar algún negocio para ti, porque son oportunidades de negocio que creo que son bastante realistas. Porque están basadas en mi experiencia, nosotros tenemos un grupo de empresas, yo tengo varias empresas en varios países y a través de mi actividad lo que yo veo es que surgen muchas oportunidades, o sea, directamente yo lo veo con mis propios ojos. Quiero decir que esto no es un vídeo que he hecho porque he visto a alguien decirlo, lo copio y lo vomito, no en este vídeo, no, no. Estas son cosas que creo que son factibles para cualquiera porque lo veo con mis propios ojos, la necesidad de estas cosas en el mercado. Quizá otras personas no lo pueden ver, pero para eso hago este vídeo, ¿no? Para que, no sé, si no lo has visto, esas oportunidades, seas capaz de al menos aprovecharlas. Un poco para ponernos antecedentes, tú ten en cuenta que las crisis pasan, o sea, es una cosa que va a seguir pasando, pasa constantemente, son ciclos económicos que se llaman, en economía nos han enseñado esto, ¿no? Son ciclos económicos que sube, baja, sube, baja, o sea, va a pasar igualmente. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más, especialmente ahora con la tecnología, con todo, las crisis, llamémoslo así, como esta, vienen acompañadas de cambios muy gordos. Justo el otro día iba hablando con alguien y me decía que antes había más oportunidades de trabajo. Antes tú acababas una carrera y te ponías a trabajar y podías tener una hipoteca, una casa, bien chula, y tu coche, y tener una familia y todo. Ahora mucha gente veo que no tiene estas oportunidades, veo que tienen que compartir piso, veo que no tienen trabajo, veo que les cuesta mucho encontrar trabajo. Realmente yo creo que no es que falte trabajo, sino que se ha movido. Ha habido un cambio por encima de estas crisis que todo ve, todo el mundo ve del 2008, esta que está pasando ahora y tal. Todo el mundo ve algo, ¿no? Ve que está mal la cosa, pero no ve los cambios que vienen por debajo y no son capaces de adaptarse. Porque nadie nos ha enseñado, nuestros padres no les han enseñado, la universidad, desde luego, no te van a enseñar a estos cambios, a adaptarte. Entonces tienes que verlos por ti mismo, o no sé, o por experiencia, o informándote o lo que sea. Entonces, bueno, voy a decir algunas de ellas para ver si te sirven. Voy a poner algunos ejemplos reales que nos han pasado a nosotros. La primera idea de negocio u oportunidad que hay, creo que es tener algún tipo de agencia de servicios. También voy a hablar de e-commerce, obviamente, que es mi especialidad. Pero lo primero, como no es para todo el mundo el e-commerce, quería hablar de primero lo que es una agencia de servicios. Quiere decir que tú tienes una agencia, una empresa que hace servicios para otras empresas. Entonces, esta agencia, pues lo típico ha sido tipo agencia de publicidad, de leads, puede ser una agencia para crear tiendas online. Hoy en día con Shopify es muy fácil crear una tienda online. Nosotros tenemos Shopify. Pero yo entiendo que muchos dueños de negocios, que quizás son más mayores, quizás son negocios tradicionales, tú te metes en su web y es un asco, ¿no? Necesitan que alguien les haga la web. Gente como yo, incluso, que tiene empresas, no tiene tiempo para hacer estas cosas. Y yo cada vez delego más. Quizás contrato más todo el tiempo a gente para que me haga las cosas. Tú puedes ser una de esas personas que tengas una agencia que haga trabajos para varias empresas. Entonces, una agencia puede ser una muy buena opción para empezar, no sé, un negocio. Nosotros, por ejemplo, tenemos una agencia también, en una de mis empresas, tenemos una agencia de Amazon. Llevamos cuentas de Amazon, porque tenemos mucha experiencia en esto. Yo tengo mucha experiencia y me llevo también, llevando, pues, vendiendo productos en Amazon. Entonces, llevamos cuentas de publicidad de Amazon de otras empresas. Entonces, una agencia de servicios lo que requiere es muy poco capital, pero sí preparación y saber contratar, porque vas a tener que contratar. O lo haces tú o vas a tener que contratar a gente para, bueno, para hacer las cosas, ¿no? Pero es una muy buena idea, sobre todo porque hay un gap en el mercado, hay un hueco claramente entre una cosa que es necesaria hoy en día y los dueños de los negocios que no saben cómo hacer esto, ¿no? Entonces, la oportunidad está ahí para tú, pues, bueno, entrar y ofrecer algún tipo de servicio. Eso sí, lo que tienes que hacer para tener una agencia hoy en día creo que es especializarte mucho, porque si no te especializas, si es una agencia de todo, la vas a cagar. Entonces, una agencia especializada en algo creo que puede ser la clave. Foto de producto en concreto, no foto en general, foto de productos para una tienda online. Entonces, muy importante, céntrate en un nicho, céntrate en un tipo de cliente y un tipo de servicio para poder destacar y poder hacer algo, ¿ok? Oportunidad número dos, hacer de freelance. Esto a lo mejor es una cosa que yo no haría porque no va conmigo, pero yo creo que tengo que mencionarlo porque es una cosa que mucha gente puede hacer. Aunque no sea empezar un negocio, puede ser el inicio de algo. Freelance quiere decir que hacer trabajos por tu cuenta, ¿no? Hay empresas como Fiverr, empresas como Upwork, que yo utilizo muy a menudo para contratar a gente. Acabo de contratar, por ejemplo, un ingeniero que me está implementando un código en mis tiendas. Entonces, esto es un sitio donde se intercambia, pues, trabajos por tiempo, ¿no? O sea, hay gente que se lista ahí y dice, yo soy especialista en escribir, no sé, artículos, especialista en editar fotos, en editar vídeos, en no sé qué. Puedes hacer de modelo, puedes hacer voz en off, puedes vender tu tiempo de cualquiera de las formas. Es básicamente vender tu tiempo, pero puedes ganarte un extra, ¿no? Puedes incluso, no sé, publicitarte tú mismo o tú misma en TikTok, en Instagram, en YouTube, lo que sea. Y ser un freelance, ofrecer tus servicios de algo en concreto por dinero y puedes sacarte un extra que puede ser bastante interesante para cualquiera. Punto número tres es una cosa que yo, en concreto, pues, conozco. No voy a decir que soy ni siquiera bueno en ello, pero conozco. Y es YouTube. Yo tengo, por ejemplo, este canal que tiene doscientos y pico mil suscriptores, que he tenido durante un tiempo un poco abandonado. He estado dedicándome un tiempo a mis empresas, me ha requerido mucho esfuerzo, mucho estrés durante varios años. Ahora estoy retomando otra vez este tipo de vídeos para compartir un poco mi experiencia, ¿no? Pero, bueno, yo he hecho crecer el canal a doscientos mil suscriptores. Obviamente tengo que crecer mucho más porque si no esto se va a acabar y quiero realmente, pues, seguir con este canal. Pero tenemos otro canal también de nuestra marca que tiene casi quinientos mil suscriptores. A lo mejor cuando veas esto tienes muchos más, ¿no? Entonces, yo, YouTube, así, para mí ha sido una muy buena herramienta para llevar clientes a mis negocios. Siempre lo utilizo como una herramienta, ¿no? Es porque, no sé, no es por mero entretenimiento o por solo ganar dinero con ad revenue. Muchos vídeos no están ni monetizados ni nada. Pero tú puedes tener un canal de un tema concreto que te guste, de un tema concreto que domines, de un tema concreto que te llame la curiosidad. Puede salir tú, puede ser voz en off, puede ser gráfico, solo puede salir imágenes. Puedes hacer algo con YouTube porque YouTube paga. Entonces, YouTube puede ser una muy buena forma de, oye, hacer un vídeo a la semana, dos, uno cada dos semanas, interesante, de algún tema, hay miles de temáticas, ¿no? Creemos que solo hay fitness, yoga, gatos graciosos, negocios y un poco más. Hay muchísimos temas. Entonces, YouTube puede ser una muy buena idea para, bueno, para ganarse algo de dinero, ¿no? Por ejemplo, este canal, mismo cuando estaba más activo, dejé un tiempo de hacer vídeos, por lo tanto, ahora, pues, a lo mejor está en ad revenue, solo que la publicidad me pagan unos mil dólares, pero en su momento me pagaban unos cuatro mil dólares, ¿no? Cuando estaba haciendo vídeos más a menudo y no hacía tantos tampoco. Entonces, ahora que estoy empezando a reiniciar la actividad con este canal, puede que llegue, pues, otra vez a cuatro mil, cinco mil dólares en ad revenue. Por eso, es una cosa bastante interesante para mucha gente y te puede servir, ¿no? Entonces, número cuatro es, quizá, pues, lo que yo más domino, pero también lo más difícil. Vender productos o líneas de productos a través de e-commerce. Obviamente, puedes venderlos a través de una tienda, a través de lo que quieras, pero a través de e-commerce. Me refiero a tener una tienda online, una marca, muy importante que tengas una marca, igual que las agencias, una marca en un nicho muy concreto, una línea de productos muy concreta y vendas a través de tu tienda online o a través de Amazon. Aquí, mucha gente me pregunta, ¿cómo empiezo y tal? Bueno, tengo otro vídeo que lo dejaré por aquí y lo dejaré al final también, que es cómo hacer un plan de negocio para empezar en e-commerce. Y creo que te aclarará muchas cosas sobre cómo empezar un negocio en e-commerce. O sea, te recomiendo 100% que veas ese vídeo cuando acabes este, si es que no lo has visto, porque ahí sí que explico el plan, de verdad, para empezar. Pero básicamente tener claro el nicho, qué productos vender, la propuesta de valor. Yo normalmente en e-commerce siempre digo que no es para todo el mundo, por eso aquí estoy ofreciendo más opciones, ¿no? Sería muy fácil para mí decir, ve a inscribirte a mi programa. Tenemos un programa que abrimos cada tres meses, basado mucho en hacer muchos directos, apoyo, acompañar mucho a todos nuestros alumnos para que abran su negocio de e-commerce o para que lo escalen y empiecen a vender online. Sería muy fácil decir, ve ahí, inscríbete porque es el mejor negocio del mundo, pero no es para todo el mundo, ¿ok? Porque necesitas algo de capital para empezar, necesitas tener stock de imaginación para tener una marca de productos, para tener el packaging, todo. Un poco de paciencia porque tú vas a empezar a vender, pero luego tendrás que reinvertir en más stock si creces, si va bien la cosa. Por lo tanto, paciencia, largo plazo. Yo soy capaz de esperar tres años para ver beneficios cuando abro una empresa, pero no todo el mundo es capaz de hacer esto. O también, por ejemplo, algunos alumnos empezaron donde quiera, una marca para bebés y la vendieron hace poco por dos millones de euros, ¿no? Pero ya te digo, no son todos, o sea, no es para todo el mundo. No es por desanimar, pero para mí es una de las oportunidades más grandes que me ha dado este mundo, el comercio electrónico, la tecnología que hay hoy, ¿no? Es capaz de tener una tienda online en Shopify, el ser capaz de vender a través de Amazon, el aprovechar la escalabilidad de un negocio como e-commerce, la capacidad de empezar con tan poco, empezamos con muy poco, y la capacidad de escalar tanto, porque puedes llegar a todo el planeta prácticamente, para mí es una locura, para mí es el mejor negocio del mundo, pero yo entiendo que no es para todo el mundo, ¿ok? No es para todo el mundo. O sea, un negocio escalable, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho llegar al límite de las cosas. Luego, he creado otro canal también para hablar de cosas... O sea, en este canal, obviamente, voy a hablar de e-commerce. Si te interesa el e-commerce, suscríbete, porque voy a ir contando mis experiencias con mis tiendas y tal. Pero también he creado otro canal dedicado solo al e-commerce, entonces, o sea, más técnico, digamos. Los dos canales van a estar interesantes, cada uno a su manera. También te lo dejaré al final para que te suscribas si te interesa el e-commerce. Y tenemos el programa también. Enseño todo, web, cómo vender a través de tu tienda online, a través de publicidad, a través de Amazon, a través de todo. Pero lo que hemos visto nosotros es que a través de Amazon es más fácil empezar. La gente lo tiene más claro, los pasos están más marcados. Dejaré más información por ahí, el link o algo, por si te interesa. Punto número 5 es una cosa que también tocamos nosotros. Y es una cosa que creo que... O sea, lo que yo, con mis ojos, he visto que más gente gana dinero y más gente gana dinero rápido y puede llevar una vida, pues, de triplicar sus ganas, lo que ganaba antes, a lo mejor en su trabajo, que antes o lo que sea, en muy poco tiempo. Y les va muy bien. Y yo lo he visto con mis ojos. Lo veo porque son nuestros clientes. Lo veo porque los veo todo... Cuando estamos en México a entrar en la tienda a comprar productos. Tenemos una tienda en México también, en un centro comercial. Lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Y son las extensiones de pestañas. Esto... Hay otros negocios de belleza. Hay otros negocios que te puedes... Sobre todo las mujeres. O sea, no lo digo por machista, lo digo por estadística. O sea, si el 90 y pico por ciento son mujeres de nuestros clientes, diré que la mayoría son mujeres. La mayoría de mujeres pueden aprender un negocio relacionado con la belleza y empezar a ofrecer un servicio. Puede ser varios... Hay muchas oportunidades hoy en día. Yo hablo de las extensiones de pestañas porque es el nicho que toca. Pues nosotros somos proveedores de productos, tenemos líneas de productos profesionales y tenemos academia. Entonces es lo que yo veo. O sea, si te educas, si eres mujer y te educas en la academia correcta, como la nuestra, por ejemplo, tienes una curva de aprendizaje bastante rápida. Obviamente tienes que tener paciencia para hacer las cosas bien, aprender. Nosotros hemos creado protocolos de diseño, de seguridad, de higiene, de todo para hacer las cosas bien. Tienes una curva de aprendizaje bastante rápida. Si lo haces bien y practicas muchísimo. Y puede ser... Las chicas, si lo hacen bien en los primeros meses, pueden estar ganando 3.000 dólares, 3.000 euros al mes relativamente fácilmente. Porque está la parte de hacerlo bien, que corre la voz muy rápido, y la parte de un poco de colgar tus trabajos en Instagram y tal. Pero como negocio de una sola persona, que no hace falta nada más, el material es barato, no es como una peluquería que tienes que comprar aparatos caros. Aquí es barato, puedes empezar, puedes estar ganando un mínimo de 3.000 dólares al mes, si lo haces bien. O muchas también lo que hacen es dar cursos, o sea, enseñan a otras personas y ganan también un extra. Entonces, es un negocio muy interesante, se puede ganar mucho dinero. Y bueno, yo lo recomiendo porque lo he visto... Esto sí que lo veo con mis propios ojos todos los días. Conozco bien este sector, digámoslo así. Luego, número 6 es vender cursos online. Esto es una cosa que es un poco entre fácil y difícil. Es una cosa que es relativamente fácil, porque si tú sabes hacer algo, lo puedes empaquetar, productificar en un curso online y venderlo. Y yo, por ejemplo, si en e-commerce he facturado decenas de millones, aquí he facturado, o sea, a lo mejor un par de millones con cursos online. Entonces, no he facturado demasiado cursos online, pero conozco lo que son los cursos online. Conozco lo que es tener un par de academias, que tenemos una de belleza y otra la mía propia, para enseñar a otra gente otras cosas. Entonces, más o menos domino este tema. No es una cosa que yo escale para ganar dinero. En la academia de belleza la tenemos para captar clientes, no es exactamente para ganar dinero. Y yo esto lo tengo como un extra. Para cualquier persona, quizá que sepa algo, si sabes algo, puedes transmitir algún tipo de conocimiento, pues puede venirte muy bien utilizar una plataforma como Xavi o hay muchas otras ahora que están saliendo muy buenas. Lo pones ahí y te das a conocer a través, como te digo, de YouTube, de publicidad, a través de Instagram, afiliados, lo que sea. Y, bueno, vendes tu conocimiento. Coges un nicho pequeñito, quizá que empiezas por un nicho pequeñito, que no esté muy explotado, porque a lo mejor negocios está explotadísimo, a lo mejor fitness también, pero hay otros nichos que no están explotados. También otra opción es contratar a alguien, ¿no? Si eres una persona más descentrada en negocios, tú pones el negocio, no hace falta que seas tú el que enseñes. O cómo adiestrar una raza de perros en concreto. A lo mejor te gustan los perros, tú tienes perro, pero no sabes exactamente. Por lo tanto, puedes contratar a alguien para que haga esa formación y venderla. Luego, número siete. Este es un tema que tampoco domino demasiado, pero creo que es una gran oportunidad hoy en día. He estado indagando un poco y creo que se va a abrir una oportunidad enorme. Y es los softwares aplicados a inteligencia artificial. Esto quiere decir que la inteligencia artificial ahora hace cosas prácticamente automáticamente. Píntame un cuadro de no sé qué y lo pinta. O escríbeme un texto que vaya de esto. Incluso puede escribir un libro. Puede hacer mil cosas la inteligencia artificial. Puede hacer cosas que nosotros como humanos necesitaríamos saber muchísimo y muchísimo tiempo. Y puede hacer eso multiplicado por mil, mil veces mejor y mil veces más rápido. Tú lo que puedes crear es un software. Hay empresas ahí fuera que lo que hacen es que dejan que tú, a través de API, API, tú puedas crear una app, puedes crear algún tipo de desarrollo, un software pequeñito, que con su tecnología tú puedes llegar a hacer algún servicio para los clientes. Por ejemplo, esto que hay ahora de las fotos de Avatar, que pagas 10 dólares, me parece, y lo que hace es que utiliza otro software que hace eso, pero él es como el intermediario solo para facilitarte el que te cree el Avatar. Entonces, tú pagas 10 dólares por una cosa que podrías hacer gratis, solo que esa cosa gratis lleva un conocimiento, lleva tiempo, lleva un poco más de rollo hacerlo que si instalas la app, pagas 10 dólares y ya está. Tú eres intermediario, creas un software que haga esto en concreto, utilizando esa tecnología, y siendo el intermediario puedes ganar bastante dinero. Por lo tanto, es otra idea que te puede servir, no para el futuro, supongo. No es una cosa, obviamente, que esté al alcance de cualquiera, quizá, pero si eres desarrollador o quieres tener una empresa, quizá meterte en este mundo también es interesante. Dejo el vídeo que he dicho sobre el plan de negocio. También suscríbete a este y al otro canal de e-commerce si te interesa el tema del e-commerce porque vamos a estar compartiendo bastante información de lo que voy haciendo en las tiendas, de cómo crecemos, cosas que nadie más comparte, son de primera mano. Y nada, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Chao.